Canta Claro Sobre la tierra la palma, sobre la palma los cielos Sobre mi caballo yo, sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero Matadera y mazola, boquerón de bancolar Ya podrás ahora decir, ya podrás ahora decir A quien durmió Canta Claro A Malaya, quien pudiera con esta soga enlazar Al viento que se ha llevado, al viento que se ha llevado Lo mejor de mi cantar Desde el piano adentro vengo, teramoleando es de cantar Canta Claro, me han llamado, Canta Claro, me han llamado Quien se atreve a replicar Bajo el cielo azul de los Andes fue Con loca pasión, yo a ti te besé Me dijiste, soy tu esclava de amor Haz de mí un juguete, lo que tú quieras, mi corazón Bajo el cielo azul de los Andes fue Yo me siento mi chinita andina junto a ti feliz Tu boquita es mi caramelo de miel y maní Ya no soy de allá, quiero ser de aquí De esta linda tierra en donde yo un día te conocí Ya no soy de allá, quiero ser de aquí De esta linda tierra en donde yo un día te conocí Bajo el cielo azul de los Andes fue Con loca pasión, yo a ti te besé Me dijiste, soy tu esclava de amor Haz de mí un juguete, lo que tú quieras, mi corazón Yo me siento mi chinita andina junto a ti feliz Tu boquita es mi caramelo de miel y maní Ya no soy de allá, quiero ser de aquí De esta linda tierra en donde yo un día te conocí Ya no soy de allá, quiero ser de aquí De esta linda tierra en donde yo un día te conocí Zumba que zumba que en cara que estaba yo Zumba que zumba cuando revento el cañón Zumba que zumba que pano que no florea Zumba que zumba no le pica cigarrón Que pano que no florea no le pica cigarrón Zumba que zumba mirale el ojo a la mola Zumba que zumba como le relampaguea Zumba que zumba si no fuera por el ojo Zumba que zumba la mola no fuera fea Si no fuera por el ojo la mola no fuera fea Zumba que zumba que zumba que no fuera por el ojo de la mola no fuera fea Zumba que zumba que el que me masca me traga Zumba que zumba o si no muere atorao Zumba que zumba porque tengo más borroncha Zumba que zumba que el pinazo de pescao Porque tengo más borroncha que el pinazo de pescao No es orojo ni es balza el zumba que zumba No es merengue ni golpe ni ganero Zumba que zumba nació cuando la conquista Zumba que zumba del indio y el español Y es sangre de nuestra tierra y por eso lo canto yo Mira la tierra planita y sola herida por las veredas enfermas de tremedad Zumba que zumba que zumba que va a solas sujetas O Someone llevando sobre tus alas la tarde que ya se va Eso mira que es sola la palma, sola sediente de la llanura vestida de soledad Chipola, chipola, hola soy sola que lleve su doble esquema, su ritmo de manantear Oye la queja de la chipola, su canta de fiesta triste que sale del piñonal Mira la tierra planita y sola, herida por las veredas, enferma de premedad Chipola, chipola, que va tan sola, llevando sobre tus alas, la tarde que ya se va Mira que sola la palma, sola sedienta de la llanura, vestida de soledad Chipola, chipola, hola soy sola que lleve su doble esquema, su ritmo de manantear Oye la queja de la chipola, su canta de fiesta triste que sale del piñonal Chico, 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 ch Maraca y buen la noche, desde lo lejos, más hermoso te ves, más atrayente, mirando el catatumbo con su reflejo, te cuento en vez besando su catafrente. Maraca y buen la noche, desde lo lejos, más hermoso te ves, más atrayente, mirando el catatumbo con su reflejo, te cuento en vez besando su catafrente, Maraca y buen la noche, el que te vea, por aire, tierra o mar, piense, recrea, para finalizar, repito estas palabras, el Zulia por las noches, relampaguea. Maraca y buen la noche, el que te vea, por aire, tierra o mar, piense, recrea, para finalizar, repito estas palabras, el Zulia por las noches, relampaguea. Maraca y buen la noche, desde lo lejos, Maraca y buen la noche, más hermoso te ves, más atrayente, mirando el catatumbo con su reflejo, te cuento en vez besando su catafrente. Maraca y buen la noche, el que te vea, por aire, tierra o mar, piense, recrea, para finalizar, repito estas palabras, el Zulia por las noches, relampaguea. El Zulia por las noches, relampaguea. Vaya por flora amarilla, doblando hacia qué en Ikea, vive una negra cordilla, que se llama Timotea, eléctrica de rodillas, muy fácil que se menea, Se vuelve una mantenguilla, si hay golpe y se joropea Que se que está allá en la villa Payacos es Timotea, cuando hay que bailar cuadrilla La primera es Timotea, por loco que te escobilla Seguro que es Timotea, la torre por la amarilla Que es la negra Timotea, que se que está allá en la villa Y aunque la cosete vea, lo grande que se agonilla Payase va Timotea Payase va Timotea, de cártera y de sombrilla No importa que la canilla, le quede sudando brea Sabroso que ya escobilla, sabroso que es joropea La flor de flor amarilla, en la negra Timotea Allá por flor amarilla, lo blanco hacia que niquea Vive una negra carilla, que se llama Timotea Eléctrica de rodilla, muy fácil que se menea Se vuelve una mantenguilla, si hay golpe y se joropea Que se que está allá en la villa Payacos de Timotea, por loco que es bailar cuadrilla La primera es Timotea, por loco que es escobilla Seguro que es Timotea, la torre por la amarilla Es la negra Timotea, que se que está allá en la villa Y aunque la cosete vea, lo grande que sea golilla Payase va Timotea Payase va Timotea, de cártera y de sombrilla No importa que la canilla, que quede sudando brea Sabroso que es ya escobilla, sabroso que es joropea La flor de flor amarilla, es la negra Timotea Que se que está allá en la villa Payacos de Timotea, donde hay que bailar cuadrilla La primera es Timotea, por loco que es escobilla Seguro que es Timotea, la flor de flor amarilla Es la negra Timotea Arpa 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 La prieta más buena nosa y alegre que hay en mi pueblo Te quiero porque te quiero Porque naciste en el llano Te quiero porque te quiero Porque naciste en el llano Junto a la palma morichie Con su bailar provinciano Arpa 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 La novia de las revueltas Y el corazón del yaguazo Y el corazón del yaguazo Arpa 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 Dr. Arpa 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 A la No hay pueblo como mi pueblo, ni río como mi río, ni un cantar que diga tanto como el cantar de un corrío. No hay pueblo como mi pueblo, ni un cantar como el corrío. A no verte y a hundirte en el olvido, me diste tu desprecio en mala hora, aquí dentro del pecho y en su latín, me dice el corazón que más te adora. Tu recuerdo fatal me vuelve necio, aumentando mujer mi desconsuelo, yo quisiera hundirte en mi desprecio y lo intento mujer y más te adoro. Tu recuerdo fatal me vuelve necio, aumentando mujer mi desconsuelo, yo quisiera hundirte en mi desprecio y lo intento mujer y más te adoro. A no verte y a hundirte en el olvido, me diste tu desprecio y en mala hora, aquí dentro del pecho y en su latín, me dice el corazón que más te adora. Me dice el corazón que más te adora, tu recuerdo fatal me vuelve necio, aumentando mujer mi desconsuelo, yo quisiera hundirte en mi desprecio y lo intento mujer y más te adoro. Salí para el vacuapure, hay vacuapure en un apotrancabaglia, salí para el vacuapure, hay vacuapure en un apotrancabaglia. Tan solo por conocer, hay conocer a la India María María, tan solo por conocer, hay conocer a la India María María. Y había perdido la fe, hay la fe de que pudiera encontrarla. Ya había perdido la fe, hay la fe de que pudiera encontrarla. Pero me dieron razón, hay razón que la habían visto en achagua. Pero me dieron razón, hay razón que la habían visto en achagua. Porque la gente me dieron razón, hay razón que la mihonoran sea. Me han dicho que es muy bonita, que es muy bonita, que es rica y es muy hermosa Me han dicho que es muy bonita, que es muy bonita, que es rica y es muy hermosa Yo deseaba conocerla, hay conocerla, ver si la hacía mi esposa Yo deseaba conocer, hay conocerla, ver si la hacía mi esposa Si María Laya supiera, hay si supiera lo grande que es el amor Si María Laya supiera, hay si supiera lo grande que es el amor A mí me hubiera entregado, hay entregado alma vida y corazón A mí me hubiera entregado, hay entregado alma vida y corazón Oiga, cuñao, en esta noche sin duda Oiga, cuñao, va a salir la anima sola Bum, bum, bum Mire, cuñao, en esta noche sin duda Mire, cuñao, va a salir la anima sola Oh Santa Cruz del camino, del camino ilumina mi sendero Bum, bum, bum Que ya se acerca la noche, hoy en la noche yo quiero llegar primero Bum, bum, bum Cuentan que de madrugada, de madrugada cuando canta la soy sola Bum, bum, bum Se escuchan tristes lamentos En el palmar, penando el anima sola Bum, bum, bum Oiga, cuñao, en esta noche sin duda Oiga, cuñao, va a salir la anima sola Bum, bum, bum Mire, cuñao, en esta noche sin duda Mire, cuñao, va a salir la anima sola Bum, bum, bum Apuramos yo, jovero Oye, jovero, ya calcó el titiririr Bum, bum, bum Aprieta el paso ligero Oye, ligero, que ya la noche está aquí Bum, bum, bum Oye, encanto del palmar Ay, del palmar, pa' que troches la sabana Bum, bum, bum Yo te voy a regalar A regalar una yegua y talazada Bum, bum, bum Oiga, cuñao, en esta noche sin duda Oiga, cuñao, va a salir la anima sola Bum, bum, bum Mire, cuñao, en esta noche sin duda Mire, cuñao, va a salir la anima sola Don Serapio, te perdone, aquí vengo a reclamarle Yo le pido que razones Pues yo vengo a bochornarle Y muchacho, ¿qué te pasa? Desembucha tus enojos Tanto tú como Tomasa Son las niñas de mis ojos Pues si a Tomasa mentó La cuestión se va a aclarar Don Serapio te faltó A una ley la más sagrada Pues muchacho me sorprende El carácter de tus quejas Tu insistencia ya me aprende Y calienta mis orejas Ella misma me lo dijo Que usted la tenía con alta La siguió hasta el cobertío Con el indio Juan Peralta Don Serapio no soy guapo Pero yo tengo mi orgullo Te voy a sacar el guarapo Sin que se oiga ni un murmullo Muchacho, dame una tregua Vas a darme una cortada Porque Tomasa Mi yegua Case con el macho errada Yo sé que tú a la yeguita Quieres con mi idolatría Yo la case jovencita Pa' cogerle buena cría Don Serapio puede ser Que confusión tan fatal Yo creía que mi mujer Me había sido desleal Te doy mi satisfacción Me quita un peso de encima Yo venía con intención De cortarlo hasta la espina Pero muchacho inocente Si ya Tomasa te di Pa' vivir honradamente Y tener hogar feliz Hay algo que no comprendo Pero que a la vista salta Porque Tomasa mintiendo Su falta a mi me la chaca No busca razón del dicho Don Serapio le aconsejo Mi mujer tenía el capricho De coquetearle a los viejos Todas fueron confusiones De hombres aparejados Don Serapio mis perdones Por haber de usted dudado Que bellas son las noches Cuando estoy a tu lado Yo siento que la alma tuya Revive en mi existir Y es que estando en tus brazos Así la noche se ilumina Como una mariposa de luz Que posa sobre mi amor Como una mariposa de luz Que posa sobre mi amor Deja que siempre guarde el calor De las horas que vivo por ti Déjame prolongar la ilusión Que guardo en este herido de amor Para poderte Luisa decir Que esta noche estival Me azotará la pena Si tu alma nena me hace sufrir Me azotará la pena Si tu alma nena me hace sufrir Que bellas son las noches Cuando estoy a tu lado Siento que la alma tuya Revive en mi existir Y es que estando en tus brazos así La noche se ilumina Como una mariposa de luz Que posa sobre mi amor Como una mariposa de luz Que posa sobre mi amor Deja que siempre guarde el calor De las horas que vivo por ti Déjame prolongar la ilusión Que guardo en este herido de amor Para poderte Luisa decir Que esta noche estival Me azotará la pena Si tu alma nena me hace sufrir Me azotará la pena Si tu alma nena me hace sufrir Gracias por ver el video.